El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido el Premio Alimentos de España al Mejor Vino en este año 2019 al fino capataz solera de la casa de Bodega Salvear. En la concesión de este galardón ha participado un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el sector vitivinícola que eligieron a los ganadores entre los vinos mejor puntuados en el concurso internacional Bacus 2019. La primera vez que le dan a Montilla ese premio, para Montilla es una repercusión tremenda, lo que demuestra este premio es la gran tradición y los grandes vinos que tenemos en crianza en nuestra bodega. Alvear, al ser la más antigua, es la que más tradición tiene y la que más soleras tiene, pero esto es fruto de Montilla, de la uva de la sierra y de todos los vinos que llevamos años y años criando para que sean al fin reconocidos. El fino capataz solera de la casa es un vino elaborado con uva de la variedad Pedro Jiménez mediante crianza biológica que ha permanecido más de una década en botas de roble americano mediante el tradicional sistema de criaderas y soleras con sacas y rocíos periódicos. El trabajo de capataz, senólogos y técnicos de la bodega ha conseguido elaborar un vino de altísima calidad. Con una producción limitada sigue acaparando reconocimientos desde su puesta en el mercado de este vino peculiar con sabores entre un fino viejo y un amontillado joven. Este fino solera es un vino que es muy almendrado, amargo, todos los vinos cuando se van concentrando, mineral, salino, es muy elegante, es un color leve pardo ya en el sentido de que empieza a oxidarse parcialmente y que tiene la ventaja de que tiene recuerdos desde la uva hasta el final, todos los posibles, le queda ya muy poco amiga de pan, pero todavía tiene algún recuerdo a la crianza, o sea que tiene una ventaja de ser el compendio de todos los vinos de Montilla. Alvear, fundada en 1729, es una de las bodegas de mayor prestigio y reconocimiento internacional de Andalucía. A lo largo de su historia ha conservado su carácter familiar sin renunciar a innovación en el mundo de la enología. La gama solera, apostando por sus vinos más valiosos, es una de las últimas apuestas de la bodega, junto al proyecto Tres Miradas, que aporta peculiaridades distintas a los vinos tradicionales de la comarca. La gama solera, apostando por sus vinos.